La diputada nacional popular por la provincia de Ciudad Real, Carmen Quintanilla, ha ofrecido una rueda de prensa para poner de manifiesto las cifras de empleo que recoge la encuesta de población activa. Quintanilla matiza que el paro ha descendido, creándose 490.300 nuevos empleos en el año 2017, gracias al gobierno de Mariano Rajoy, comprometido con el objetivo inicial de la creación de 20 millones de puestos de trabajo. Gracias al gobierno del Partido Popular, volvemos a presentar que el paro ha descendido en 471.000 personas en el año 2017, hasta niveles del año 2008, y se crean 490.300 nuevos empleos, 490.300 personas han logrado el empleo en España en el año 2017. La diputada ha recalcado que los socialistas se encargan de destruir empleo y de hacer una mala gestión del mismo, ya que según las cifras, Quintanilla informa de que en Castilla-La Mancha la tasa de desempleo es de 19,74% y en la provincia de Ciudad Real asciende al 22,3%. Mientras que la tasa de desempleo en España es del 16%, la tasa de desempleo en Castilla-La Mancha es del 19,74% y la tasa de desempleo en Ciudad Real, en mi tierra, en mi provincia, desgraciadamente, es del 22,3%. Comparen, señores, que compare la sociedad española, que compare la sociedad castellano-manchega y la ciudad realeña y que vea qué tasas de desempleo presenta un gobierno serio, creíble, que trabaja por la sociedad española. En cuanto a la polémica suscitada en los últimos días por el asunto de la contratación ilegal de médicos en el área de ginecología del Hospital de Puerto Llano, Carmen Quintanilla ha criticado que el Partido Socialista está permitiendo que se vulnere el derecho a la salud y a la vida por permitir estas contrataciones irregulares e ilegales y que afectan de manera directa a las mujeres. Una de las premisas y de los grandes avances que ha tenido la humanidad ha sido el derecho a la salud, el derecho a la vida, y eso está vulnerado hoy por el Gobierno Socialista de García Pagel, ese Gobierno Socialista y de Podemos que contrata ginecólogos sin la titulación de especialista homologada por el Ministerio de Educación, que contrata ginecólogos para asistir a mujeres en momentos difíciles como es dar a luz, como es un parto, como es ver un cáncer de cervix, como es ver un cáncer de mama o como es sencillamente una exploración ginecológica a las mujeres. Desde el Partido Popular piden el cese del consejero de Sanidad. Gracias. 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 Gracias.